Estamos en un nuevo vídeo del Resmond de Javi y el día de hoy os voy a enseñar a cómo meter la autoescuela que viene con dos scripts que es la propia autoescuela que se llama SX DMV School y su dependencia que se llama SX License. Lo primero que vamos a hacer es meter estos dos scripts en la carpeta SX. Nos venimos aquí y los pegamos. Una vez hecho esto quitamos el main. Lo del main lo explico en todos los vídeos así que podéis ir a cualquier vídeo que queráis a verlo. Pero normalmente es importante quitarlo. Ahora que tenemos que hacer es mirar si tiene SQL. Como vemos aquí, si tiene un .sql. Ahora lo que tenemos que hacer es startear el script. Yo los tengo los dos aquí starteados porque he estado haciendo unas pruebas para ver si funcionaban pero lo volvemos a startear sin ningún problema. Ponemos censure-sxlicense y censure-sx-dmv-school. Una vez hayamos hecho esto nos tenemos que ir al server y buscamos el fx server. Siempre os recuerdo que podéis suscribiros y darle a me gusta a los vídeos porque así es una manera para ayudarme a mí a progresar y a seguir subiendo vídeos. Ya no se ha cargado el servidor como veis tarda muy poquito. Bueno chicos ya estamos de vuelta. No entiendo por qué ha sucedido esto pero bueno vamos a seguir con el vídeo. Esto no importa. Y vamos a ver la autoescuela. Que la acabábamos de meter y está aquí. Hacemos barra tpm y nos subo arriba de todo. No pasa nada porque tenemos tx. Aquí nos dice que no tenemos suficiente dinero. Me voy a dar el dinero. Me voy a dar un pelín más porque lo mismo luego nos dicen que necesitamos más dinero. Vale. Y nos pide de hacer el test. Lo voy a hacer a voleo. No sé ni cuáles son. Esto también lo podéis poner en español cuando queráis. Ahora os lo explico cómo se pone. Bueno y eso prendió el examen. No pasa nada porque lo he echado a voleo. Vale. No es que no sepa las respuestas. Luego para poner eso en español. Bueno si no lo que podéis hacer también es abrir el question s y ponerlo en el question s directamente lo pegáis y donde habíais puesto en el fx manifest el barra baja s lo dejáis así tal cual y ya está. Ahora sí que está en español. Vale. Y según terminas esta prueba lo que hace es que te aparece un punto aquí y te dice quieres empezar la prueba práctica y cuando termine luego te dan el carnet. Vale. Voy a mirar un momento el config. Mira aquí puedes cambiar el precio. Puedes cambiar el modelo de vehículo. Puedes cambiar los límites de velocidad. Que hay veces que eso agobia un poco el ir a 50 y demás. Eso como queráis que sea el servidor. También la ubicación de donde spawnear el punto y de la prueba del examen. Y estos son los puntos donde hay que ir. Básicamente. Bueno yo creo que por aquí podemos ir dejando el vídeo. Ya sabéis que si os gusta el contenido podéis darle a me gusta y dejarme en los comentarios cosas sobre las que puedo subir para seguir ayudándoos y que saquéis adelante el servidor. Bueno yo me despido y hasta luego. No. No.